amigos aquí estamos nuevamente donde las familias centeno en una visita fugaz verdad y rápidamente nos venimos a verlos porque con nosotros han venido las cámaras de canal 21 va a conocer un poco más la historia de la familia centeno verdad así que pues vamos a grabar ahí detrás de cámaras para que ustedes conozcan un poquito cómo se va a llevar la grabación de esta nota que va a aparecer en el canal 21 al regresar conozcan a las familias centeno hoy van a salir todos en tele imagínense vaya aquí quienes faltan rosario ahí está bueno aquí está el kinder niña marta siéntese y mire ahí don don rené a la par de sólo paradito a la par de ella a permita la primera niña por la primera niña que tú es en la región y buscó una partera pero estaba cierra la mujer no durmió la tijera con alcohol no no durmió los los diaguitos que les ponen nada solamente a la voluntad de yo le quitaron a los tres días me les hayan petado a la miguelas que están en el quitar en la otra parte me dijeron no hay patro de cero nunca ha estado de todos los chicos nunca se ven en la cama para el hospital que no yo no siento dolor de cuerpo que no siento dolor de cuerpo ni de espalda ni de la cabadilla no solamente el dolor que me trae que me trae el problema de la cabeza y la de primera me trae de lo que yo no lo sé de la vida mi querido de mi yo me dio de bucatenta me ponía los costales de hierro de los pesados yo me los echaba en la noche y no y no ¿Por qué me levanto una cosa pesada? ¿Por qué me buscaba diabos? ¿Aquí yo había dedicado toda su vida? ¿Y qué ha trabajado usted toda su vida para poder sacar adelante sus hijos? ¿Ah, sí? Buscando mucho más. Y ya cuando ya no trabajaba en la finca, se iba a bajar. ¿Sí? Yo lo ayudaba a perder los siete y así. Y si a uno no le mete la mano a todo el hombre, no... Tiene que ayudarle uno al hombre, no solamente él para... Si querés me voy a sentar ahí conmigo. Para sentar con cual. Sus hijos han entendido que ninguno ha estudiado, ninguno ha ido a la escuela. No se han estudiado. Bueno, ahí como... Ustedes no saben leer ni vivir tampoco. No. Nunca fui a... Bien. Lo fui a la escuela, pero con mi papá lo mataron. Y mi mamá era bien... Y este año... Este... Cuando andarme en la finca, ya no me tiene que jugar a la escuela. Porque mi papá no andaba a la escuela. Porque cuando fue mi papá lo mataba allí... De diez años me mandé ir a la escuela. De diez años me fui... A la primer finca me fui a trabajar... En la presa. Porque en la presa estaba... En la presa recibía su pote y su hijita. Allí vendía a trabajar. Mi papá no me despegaba. Con eso no tenía mi mamá. Que Dios no tenga ni la gloria. Que Dios no tenga ni la gloria. Que Dios no tenga ni la gloria. A sus hijos, ¿por qué pasó a usted? No le mandaba a la escuela. Dice que... Pues dice que como... Como él estaba así pote... Él... Que él de quince años me acompañé con él. Y yo no sabía que dáramos de niños hasta hoy. Que sabe que el que... Que el cariño es del niño. Lo que vea como un bicho. Él no sabía que el cariño es del niño. No es malo. Y por eso que él ya se estupió ahí. Y no pudo sacar lo que es el domingo. Ninguno de los niños. Ni sus hijos, ni sus nietos no tienen... No. No, pero él... Él ya tiene los papeles de la cipota. Y los demás no. No. Las chocotonas lo mismo ya tienen... No tienen papeles. Y esas niñas son las que han entopado. Las grandes y esas. Porque como ella... Como ella... No le da papel a las papeles. Todos los plantales tengo yo de las niñas. ¿Cuántas niñas le dejó su hija? Tres. ¿Y ella qué le pasó? ¿Se fue? Este quiero, y este no quiero, y este no quiero, y este no quiero, y este no quiero. ¿Tienes? Y vos. Tómalo. Tómalo. ¿Pero ella vive acá en el país? Ah, vive en el puente. ¿Y no viene a ver a sus hijos ni nada? Un hombre que... Cada vez que viene, van a buscar problemas. Viene, van. Tres hombres que le toman. Mira un día... Un día un trompón y agarra el hombre que tiene. ¿Nunca han buscado ayuda para que les ignoren sacar los documentos a las niñas que no tienen? Bien. Las niñas, ellas... Ellas... Estaban ahí ayudando. ¿Y para que vayan a la escuela o algo, tampoco les han buscado ayuda de alguna manera que puedan recibir clases o algo? No. No, no, no. Pero una vez que ella obtenga los papeles, ya los papeles, ya los voy a llevar a la escuela de sus ganitos. Por comer, es la que está más cerca. Aquí, a la diputada que estaba aquí... Es que la van a las niñas, a las niñas, a las 6. A las 7, ya estaba ya. Todos los días salen a trabajar usted con su esposo. ¿No quieren salir a ella? Sí, pero... Oye, es que... Cuando están las ensaladas, ya no salen. No es que el salen. Ya que salen a ayudar, ya no quiero ir a peinar. Y así. A mí, ¿por qué ya me dijeron la gente que no salga? Porque... Porque ya un día ando buscando venta, me agarra un teletrabajo. Ya no puede salir a trabajar entonces. Yo... A veces que ando buscando su chulo, me siento... No, no miro que me paga, me paso, me vuelvo. Puedo salir. ¿Iban lejos cuando iban a reciclar? Hasta allá, hasta la vuelta del lavo. No, ya los conocí ahí. Allá los conoció abajo. De la vuelta del lavo. ¿Y iban usted solo con su esposo o se llevaban a los niños? No, solo, con los niños, con todos los niños andaban. Gracias. gracias como ustedes pueden observar amigos nosotros estamos acá un poco alejados de la familia centeno porque están haciendo las respectivas entrevistas ya ustedes vieron parte de la entrevista que le hicieron a niña marta ahora vamos a acercarnos un poquito para ver que le están preguntando a rosario estela venite para acá ponía paraditas a valentina y para que no te cueste delen delen yo solo estoy estudiando acá estela bueno me regalan su nombre para que te quede no es maria estela maria estela cuantos años tiene 20 20 me comentan que no tiene ningún documento de antigua no se si usted si ha logrado sacar ningún documento no no porque no ha logrado sacar ningún documento pero que ya vio a rebuscarlos y nadie nos quiere ayudar porque se que está muy difícil que los ayudan a hacer como nosotros si cuáles son las condiciones que le pueden buscar testigos y como tú buscamos y nadie nos hicieron y sus hijos tampoco tienen documento no ninguno cuantos hijos tienen esto hay? tres tres como hacen para el sustento diario de sus hijos vamos a empezar y vamos a buscar un vajillero y eso lo vendemos en el mismo día con eso compramos sueltos hasta donde lo vamos vamos hasta lados sino hasta allá los lados van lejos y osea como es el proceso? caminando? entonces para ayudar al lugar o como hacen? si andamos caminando los vamos bien lejos para estar y hacerlo caminando para beber carne y hallar chico cuanto mas o menos lo sacan al dia de todo lo que logran conseguir? asi cuando yo le pongo al niño mio tengo 5 dolares 5 dolares al dia? para poder comer y el trabajo de todos los dias? si a que hora se va mas o menos? a las 8 ya le damos de comer a los niños de morillita entonces los niños se los lleva cuando va a trabajar a eso? no se los tengo a mi mamá solo me llevo a la mamá y a que horas regresan? por veces a las 4 o 5 o a las 5 y usted nunca fue a la escuela? usted no sabe leer ni escribir? no nunca fue a la escuela nunca se interesó por ir a la escuela y hoy no es grande porque entiendo que sus papás por las condiciones que han vivido no lograron mandarlos a la escuela pero ya hoy grande usted nunca hizo el intento de querer ir a estudiar y todo eso bien pero como no se puede porque no tengo documentos y solo con documentos no se están aún ya han ido a la escuela a ver si pueden entrar a estudiar? si cuando yo fui preguntar por los niños allá en la TIC yo me gustaría enseñar para que aprendieran los niños me tenían documentos de alguna manera usted aceptaría que alguien pudiera ayudarles de forma legal para que sus hijos puedan tener documentos y puedan ir a estudiar? si con mucho gusto lo aceptara yo gracias a regresar tenemos acá la reportera de código 21 con quien tengo el gusto hola es un gusto mi nombre es mariela ramírez y pues hoy nos encontramos acá conociendo una historia más de una familia muy admirable que lucha cada día por salir adelante pronto esperen el reportaje código 21 a las 9 de la noche saludos si pero yo no terminaba la entrevista y que tal como te sentís estar acá hoy detrás de cámara? pues la verdad que prestarme el micrófono ah vaya vamos a entrevistar o sea entrevisteme ahora si como te sentís estar haciendo esta nota acá? la verdad que es como sentimientos encontrados la verdad pues cada historia es diferente pero hoy específicamente me siento muy contenta de poder formar parte de esta nota pues porque a través de esto sé que muchas veces se tocan corazones y de esta manera las personas reciben ayuda que tanto lo necesitan así que eso es parte de mis sentimientos de mi alegría pues al estar acá en este lugar me imagino que tú eres madre verdad entonces que te sientes ver a otras madres así en unas condiciones como las que vas a encontrar en la familia centena si yo soy madre pues tengo un bebé y la verdad que es bastante conmovedor al ver las necesidades de otros y tal vez uno quisiera hacer más de lo que hasta ahorita estamos haciendo pero lastimosamente también quizás no se puede pues pero pues si se siente un poquito así de sentimientos un nudo en la garganta un nudo en la garganta son como sentimientos que uno no como que no puede expresarlos muy bien pero pues Dios es grande y sé que Dios también seguirá bendiciendo a esta familia bueno así que esta nota va a salir en el código 21 con nuestra amiga mariela ramírez en cómo se llama el programa así verdad si el noticiero si es que a él en la frase de al regresar sólo es la frase nada más entonces bueno pero igual cuando va a salir pues esperemos que esta semana no pasa esta semana primero Dios bueno así que ahí estén pendientes vení a ti 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 vení a ti